No me gusta definirme como un entrenador, pero bueno, sabemos la situación que está ahora mismo el saluqueño. Más que definirme yo, el que se tiene que adaptar a los jugadores que hay en la plantilla soy yo. Está claro que la segunda vez es muy complicada, pero el objetivo lo tenemos claro que es la salvación y lo que tenemos que hacer es lo más fácil a los futbolistas de asimilar los conceptos lo más rápido posible y buscar el ADN del saluqueño, que en la época que yo estaba jugando, que mucha garra, mucha intensidad, sea un equipo fuerte, duro, que en casa sea difícil batirnos y sobre todo intentar que el equipo, que ahora mismo anímicamente no está bien, intentar recuperarlo a todo el mundo. Tenemos bastantes bajas, pero es lo que ahora mismo es lo que hay e intentar que la gente se involucre en el objetivo y que se den cuenta de que esto es un gran club, que está creciendo enormemente y que sepan que ellos también son importantes y que tienen que dar un paso adelante el próximo domingo. Mucho trabajo, hablar muchísimo con ellos, apoyarlos en todo lo que se pueda, pero es verdad que ellos son los que tienen que dar un paso al frente. Está claro que el domingo es un partido fundamental y el único miedo que tengo en ese sentido es la debilidad psicológica. Pero bueno, vamos a intentar, poquito a poco, levantar el ánimo en ese sentido. Hoy hemos estado entrenando, vamos a entrenar durante toda la semana, mañana vamos a intentar que sea un poquito más lúdico y que no le meta, porque hoy le metió ya conceptos que quería, pero cuando aumentaba un poquito el ánimo, lo que vamos a hacer es un poquito más lúdico e incluso coger y el jueves hacer una pequeña barroca para que la gente me vayan conociendo tan bien como soy. Soy una persona muy exigente, verdad que soy muy exigente y muy pesado, pero ellos se tienen que dar cuenta que yo lo que quiero es lo mejor para ellos y para el club. Todo lo que sea bueno para ellos y para el club es bueno para mí. Y os lo digo, yo voy a ser muy, muy exigente con todo el mundo. Proponerles el objetivo que tenemos ahora mismo es sacar puntos lo antes posible, por eso tenemos que ponerle las cosas más fáciles a los futbolistas. Yo ahora no puedo meter muchísimos conceptos porque no hay tiempo para ello. Nosotros tenemos que tener resultados inmediatos y la cuestión es que hay que hacerse fuerte en casa. Tenemos diez finales, como les he dicho hoy, que hay diez finales, que tenemos que salir con el cuchillo entre los dientes, de que aquí hay una ciudad que todo el mundo la apoya y que el esfuerzo que está haciendo ese presidente y la directiva y todo, que es un club serio, que ha cambiado muchísimo con respecto a cuando yo estuve aquí y ellos se tienen que saber que ellos también se están jugando el porvenir del año que viene, que no es fácil que el año que viene los que quieran continuar o los que no vayan a continuar, no es lo mismo que un equipo se mantenga que un equipo no haya bajado de categoría, lo que hay que estar es por eso, intentar unificar el grupo, que yo sé que está unificado y que hay un buen grupo, y bueno, y recuperar gente que, normal que, la sorpresa más o menos que me ha llevado a ser el tema es de bastantes lecciones y sanciones, pero bueno, son hándicaps que hay durante la temporada y nos tendremos que reponer para el domingo y bueno, y con lo que haya tenemos que salir a muerte el domingo. Pues la verdad que bien, yo he hecho una pequeña charla en ese sentido, es verdad que están tocados en el tema psicológico, por eso tengo que hablar también, también quiero que también venga una persona que es amigo mío, bueno, y que es un asesor, porque sé que me va a ayudar en ese sentido, y bueno, y a poquito a poco pues que me vayan pasando los días y que la gente vaya, que hay que seguir adelante, que el fútbol se basa en resultados y es lo que hay, y si no hay resultados, pues lo que pasa es que lo que es más fácil es cortar por el entrenador antes que el jugador. Yo no tenía mucho aprecio, o sea, en lo que año cuando era jugador, yo cuando me fui, porque ya tenía una edad y mis conceptos ya eran diferentes, y yo esta ciudad siempre la apreciaba hoy, y bueno, es una oportunidad grandísima para mí. Yo llevo tres días sin dormir, desde el sábado, yo llevo tres días sin dormir, pero no por el nerviosismo, sino por las ganas que tengo, porque yo me quiero dedicar aparte a esto, y sé que es una oportunidad magnífica, y es lo que quiero inculcar a ellos. Yo lo que sí que tengo es que yo no me he cansado con nadie, me da igual el nombre que tenga, el que no rinda y el que no vaya como yo quiero y de lo que tiene que dar, tiene que dar al máximo, y en los entrenamientos igual. Yo voy a respetar ahora mismo por el tema psicológico que hay, pero a medida que vaya avanzando los días la gente tiene que ya mirarse al frente y dar un paso adelante. Gracias por ver el video.